El presidente de México durante su conferencia matutina informó a la ciudadanía y a los medios de comunicación datos sobre la afectación al erario público de 400 millones de pesos por la compra fraudulenta de 700 pipas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Mucha corrupción, un gobierno plagado de corrupción en todo sentido, en todas las áreas, hablando de Pemex, por ejemplo, mucha corrupción. Que en el gobierno anterior, al inicio de la administración, se licitó para comprar 700 pipas. Fueron 700 pipas licitadas para su compra con un valor de 1.300 y 1.400 millones de pesos. Sin embargo, el mandatario precisó que las empresas incumplieron, al no entregar las unidades ni regresar el anticipo de 400 millones de pesos que recibieron. 700 pipas. Te da el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega el anticipo a otra, no hacen nada, no hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando de como mil 300, mil 400 millones y el anticipo como de 400 millones. Y es un asunto judicial, nosotros vamos a revisarlo, pero acaba de resolverse. Andrés Manuel López Obrador aprovechó el momento para hacer una pregunta a los reporteros de los diferentes medios que estaban presentes en su conferencia. ¿Sabían ustedes algo de eso, de la compra de las 700 pipas y que se dio el anticipo y que no se regresó el anticipo y no entregaron las pipas? Claro, pero todo, lo lamento mucho. Por eso no tengo la menor duda de que el principal problema es la corrupción.